Lamentablemente anoche tomamos conocimiento ya casi a última hora de la tarde, noche de ayer, donde dan cuenta que en la calle Padre Feliciano habían ingresado, así que se constituye el personal policial y efectivamente ingresaron violentando una reja de una ventana y se llevaron un DVD del lugar. Así que bueno, ese hecho engrosa la cantidad de hechos que hemos tenido últimamente. Pero bueno, dentro de todo está bastante controlado y ha sido un hecho, ya hace varios días que no teníamos registrado hechos contra la propiedad, hacía vivienda. Sí, tuvimos un hecho en un estacionamiento de un supermercado, donde de una forma muy extraña les trajeron la rueda de auxilio al vehículo. Pero bueno, en general estamos trabajando bastante bien y bueno, no se han registrado hechos. Bien, y otra situación que se genera a partir del fin de semana largo tiene que ver con la reorganización del personal para poder cubrir todos los sectores. Este fin de semana, por lo que vemos, ya hay afluencia de público, ya hay gente visitando la zona. ¿De qué manera se va a organizar la policía? Sí, estuvimos dando unas vueltas por la ciudad y ya hay bastantes turistas que han arribado a esta localidad, que están paseando. Así que desde el área de operaciones, su comisario Toledo está diseñando un plan de prevención para este fin de semana con mayor presencia en las calles y en los lugares también turísticos con el tema de la patrulla montaña. Así que vamos a ver qué nos depara este fin de semana, porque por lo que pinta también el clima, que van a ser dos días de 19 grados, va a haber mucha gente que se va a acercar más, sumado a esto, la llegada de la primavera, los chicos que van a salir también a disfrutar o de camping, de picnic, así que, bueno, estamos trabajando para este fin de semana a incrementar la presencia policial. Esto ya comenzó anoche con la primera salida nocturna de los chicos en festejos de primavera, ¿no se registró ningún hecho fuera de lo habitual? Un hecho aislado donde una persona en esta obrida quiso acceder a un boliche y bueno, tuvo un altercado por ahí con el personal que estaba de adicional, pero más allá de eso estuvo tranquilo. Y bueno, recomendar a los turistas no dejar elementos en su vehículo a la vista, cierren con llave los autos, hoy en la mañana mismo vimos que algunos se bajan a la plaza por ahí, muy asombrados por la belleza del lugar y se dejan los vehículos con las ventanillas abiertas y eso es un peligro por ahí porque facilita la actividad de los oportunistas. Y después en las cabañas también no dejar las cosas de valor cuando se van de paseo hacia la zona, meter las cosas en el baúl con llave, guardar lejos por ahí del alcance de la gente que se dedica muchas veces a aprovechar que vienen los turistas para robar, ¿no es cierto? Después en cuanto a recomendar a los jovencitos, ¿no es cierto? Con prudencia festejemos este fin de semana, la llegada de la primavera, pero con alegría, con diversión, pero tengamos cuidado con el consumo de alcohol, no nada de peleas porque muchas veces esta situación, a veces el consumo de alcohol hace que no se midan las consecuencias y terminamos en cuestiones trágicas, los padres con cuidado con los menores al volante, tengamos en cuenta lo peligroso, lo riesgoso que significa que una persona en esta obridad esté conduciendo, así que esas recomendaciones más que nada, ¿no? Gracias.